Ya estamos de vuelta y continuamos ahora con las noticias departamentales, tenemos información que se genera a esta hora, Carlos, incidentes en Escuintla. Así es William, buenas tardes, una situación complicada, lo que se está viviendo en este momento en el mercado municipal de Escuintla, los locatarios o los comerciantes están inconformes por una acción que está tomando la municipalidad al intentar desalojarlos, así que estamos pendientes de lo que pueda pasar, ya los bomberos de la localidad están trabajando en el lugar de manera preventiva ante la situación ya que se está tornando un poco violenta la estación. Así es, se reporta también bloqueo y el cierre de algunas calles para evitar que lleguen precisamente las fuerzas de seguridad a tratar de desalojar a estos inquilinos del mercado, de un sector del mercado central de Escuintla, estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta situación compañero. Pero tenemos más noticias. Así es William, vamos mientras tanto con las noticias y es que por más de ocho meses la delegación del Ministerio de Desarrollo en Quetzaltenango se mantuvo cerrada y ahora que se retornan las actividades, las autoridades aseguran que no tienen ni padrón de beneficiarios ni documentación que hayan dejado pasadas administraciones. Primero que nada, identificar las sedes. Nosotros tuvimos ya una reorganización interna y ya no tenemos coordinaciones municipales o delegaciones municipales, sino que ahora son micro regionales. Eso quiere decir que nosotros ahora no tenemos injerencia política de ninguna persona, de ninguna parte, y estamos enfocados estrictamente en apoyar a las personas más necesitadas, que son las personas que están en pobreza y pobreza extremo. Antes no había un padrón, no había un listado de personas que sí necesitaban esos alimentos. Ahora pretendemos nosotros a futuro poder programarlo y tenerlo para bien. ¿Cómo se van a trabajar los programas? Ya los estamos trabajando, ya estamos trabajando la beca media, la beca superior, ya tuvimos acercamientos con la Universidad de Zacarro de Guatemala en el Centro Ministerio Occidente, ya hemos tenido acercamientos también con representantes ediles en cada municipio para poder trabajar estos programas. En otros temas, ambientalistas se pronuncian ante la negativa del Sindicato del Parque Nacional Tical al no querer aceptar la responsabilidad de guardar recursos por la tala ilegal de árboles. En tres ocasiones fueron localizados puntos de tala ilegal en el interior del Parque Nacional Tical, en donde dos guardarrecursos fueron capturados en el momento que se hacía la tala, según el ambientalista Francisco Asturias, el sindicato pretende desvincular de la persecución penal a los guardarrecursos. Eso es lo que a mí me preocupa, saber por qué el encargado de control y vigilancia asignado en Tical ahorita está defendiendo a capa y espada estas actitudes que están más que demostradas y de hecho existe un proceso penal o varios procesos penales ya dentro del Ministerio Público. ¿Por qué ahora dice que no son adentro de Tical? Asturias afirmó que han generado una serie de rumores para desvirtuar las diversas denuncias en contra de quienes delinquen dentro de la biosfera maya. No voy a bajar la guardia y estas personas están encargando en decirles a las altas autoridades que yo estoy peleando y yo le quiero decir a las altas autoridades que tienen razón, estoy peleando y voy a seguir peleando contra todos los infractores adentro de la biosfera maya. El ambientalista espera que el Ministerio Público siga con los procesos y se puedan deducir responsabilidades. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Lester Carvajal, reportó Marvin Juárez. Esta semana se cumplieron nueve meses de la gestión municipal, sin embargo, en San Marcos, hasta la fecha de los 30 alcaldes, uno no ha podido tomar posesión por estar en prisión, acusado de secuestro. Se trata de Humberto Santos Gómez, quien luego de agotarse la vía de antejuicio fue capturado el 5 de mayo del año 2015. Sin embargo, fue favorecido con una medida sustitutiva, cuya revocación se dio el 25 de septiembre del año pasado, al modificarse el delito de detención agravada por el de plagio o secuestro. No obstante, el jefe de él fue electo en las elecciones del 6 de septiembre del año pasado, como alcalde municipal de Tejutla, San Marcos. Sin embargo, no ha podido tomar posesión porque continúa internado en la granja penal Cantel de Quetzaltenango. Nos tiene un poco preocupados porque no ha habido un avance en el proceso. Ya estamos acerca de que él cumpla un año de estar detenido y no ha habido ningún avance. Nueve meses han pasado desde que Santos Gómez debió tomar posesión. Sin embargo, por el impedimento legal, se hizo corrimiento de casillas del consejo municipal y hasta la fecha han logrado avanzar en la ejecución presupuestaria. Nosotros estamos ejecutando una programación aprobada el año pasado. Estamos hablando de alrededor de 10 millones, 12 millones. Estamos hablando de un 50, 55% más o menos de inicio de trabajo. Ya financieramente quizás es menos, pero creemos que en estos tres meses, cuatro meses que nos quedan del año podamos alcanzar un mejor porcentaje de avance. El alcalde electo es procesado por la supuesta retención de cinco policías con fecha 21 de mayo del año 2013, por quienes presuntamente la Junta de Seguridad Ciudadana de aquella región exigía la liberación de tres de sus integrantes que habrían secuestrado a un médico panameño. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Los comerciantes afectados por el incendio en el mercado de Chichicastenango Quiché se negaron a ser trasladados manifestando que ellos invertirán en la reconstrucción de sus puestos de venta. Tras el incendio ocurrido en el mercado de Chichicastenango Quiché, la Municipalidad y el Inguac propusieron a los vendedores trasladarlos a otro lugar mientras se reparaba y ordenaba el lugar donde se quemó. Sin embargo, los vendedores se negaron a ser trasladados. Pero lamentablemente que ellos dijeron que no les importa el apoyo, ellos construirán con su propio dinero y al igual están dispuestos a cualquier cosa que pasa. Entonces nosotros no queremos meternos a problemas. El desorden y la anarquía imperan desde hace muchos años en lo que era la atractiva plaza de Chichicastenango. Lo que atraía a los turistas, como se aprecia en la fotografía de una revista estadounidense, se convirtió en un mercado desordenado y cada vez más congestionado por todo tipo de vendedores informales. Esto debido a la irresponsabilidad de alcaldes y concejales que autorizaron cientos de puestos de venta por todo el mercado, generalmente a cambio de favores políticos o simplemente a cambio de dinero. Ha habido por muchos años el problema y sabemos que con los comerciantes pues no podemos ser un conflicto. Años atrás, Otto Pérez Molina afirmaba que ya tenía los recursos para la construcción de un mercado, pero nunca se hizo. ¿Y el mercado de Chichicastenango es una realidad? Estamos viendo si podemos ponerle los recursos todavía para fines de este mismo año. El costo es millonario, ¿verdad? Aprovechamos que lo sucedido en Guate está con la buena disposición de apoyarnos. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y para los amantes de las orquídeas que visitan Altarapaz hay una reserva antes del ingreso a la ciudad de Cobán en donde pueden disfrutar de una gran cantidad de especies. Ubicado en el kilómetro 206 de la ruta de las Verapaces se encuentra la Reserva Natural y Centro de Conservación de Orquídeas, Orquigonia, que tiene como objetivo principal el rescate y conservación de la flora guatemalteca. En el bosque ubicado a 1,400 metros sobre el nivel del mar y que posee nueve estaciones diseñadas para que el visitante pueda aprender de una manera interactiva sobre estas joyas del bosque que florecen en diferentes épocas del año según su especie. Los guías comunitarios acompañan a los visitantes en el tour que se realiza a través del sendero de un kilómetro de distancia que pueden realizarlo todas las personas no importando la edad. La familia Archila, promotora de esta iniciativa, preserva las diferentes plantas in situ ya que poseen un proyecto de investigación y rescate enfocado en el campo de la orquideología desde los años 70's. Además de ser un centro de descanso y ecoturismo, también puede ser utilizado para realizar investigaciones por estudiantes de ecología, botánica, ecoturismo y campos afines. Dentro de otros atractivos complementarios al tour de orquídeas, se puede encontrar una gran colección de helechos arborescentes, plantas medicinales, mariposario, cultivo de hongos comestibles, plantas y maquinaria que cambiaron la historia de Alta Verapaz. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung con imágenes de Aura Anderson y Nelson Yalibat. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las 6 de la tarde tendremos más información de todos los departamentos del país. Gracias, Carlos. También daremos seguimiento a la situación de lo que ocurre en Escuintla. Ya también se reporta la información de que está a esta hora la quema de llantas en el ingreso a la ciudad y lo que se está tratando es de evitar que sean desalojados estos vendedores informales. Estaremos pendientes. Así es, William. También estén pendientes de nuestras redes sociales, ya que también estaremos actualizando sobre este caso en las páginas de redes sociales. Así es, vamos ahora a otra información, vamos de inmediato a los deportes. A continuación vemos toda la previa de lo que se espera a la décima fecha del torneo Apertura. Lo vemos a continuación con nuestro compañero Luis López. Comunicaciones y Deportivo Carchá será el primer encuentro que marca el inicio de la décima fecha del torneo Apertura, el cual se realizará este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Cementos Progreso. Los cremas derrotaron a Petapa el miércoles. Se encuentro pendiente la sexta jornada. ¡Gracias!